Para hallar x en este tipo de ecuaciones, primero se prueba con el método del aspa simple. Aplicando el método, a ver acá, dos términos que multiplicados me de x al cuadrado. x por x, x al cuadrado. Ahora, acá dos números que multiplicados te de 12. Hay varios, por ejemplo, 12 por 1, 6 por 2, 4 por 3. A ver, intentemos como 4 por 3. Entonces, ahora acá, dos signos que multiplicados te de más. Podría ser más por más o menos por menos. ¿Cuál me conviene? Como acá el medio está con el menos, me dice, intenta mejor con el menos. Así que, ya está. Menos por menos se cumple que es más. Ahora, para comprobar que todo está correcto, tenemos que multiplicar en diagonal. Así, x por menos 3, menos 3x. x por menos 4, menos 4x. Menos 3 menos 4 sería menos 7x. Ya está. Y como es igual a lo que está aquí al medio, significa que todo está correcto. Así que copiamos de frente, acá. Primero, x menos 4 acá. Ese factor y lo igualamos a 0. O, ahora este es, o, ahora el segundo factor, x menos 3, también lo igualamos a 0, porque así dice, ¿verdad? Ahora, siempre que hay sumas o restas, cuando pasan al otro lado cambian de signo. Menos 4 pasa como más 4, así cambiando de signo. Acá igual, menos 3 pasa como más 3, o sea, solo 3. Dos respuestas. Si no encuentran los números, aquí en las pantallas finales hay ejemplos de qué hacer en esos casos.